Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dorielly y este día estamos en Dino Bash Chicos, ya hace ratos que no les traía este juego, pero ahora se los traigo Y es que vamos a estar pasando estos otros niveles chicos para llegar hasta el nivel 100 De hielo y el proyecto Gracias 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 Por aquí viene otro No chicos, esto se está poniendo No puede ser Ay no Este chamán que los está curando Uy no 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 Por estar vigilando a estos No, congelados Congelados Uy no 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 Ya me acabaron a un T-Rex No Uy Pero aquí viene este otro Ay no chicos Ay no 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 Por favor no Que me están acabando aquí Ay no, se están pasando mucho de estos Congelados Ay no Ay no Congelados Ay no 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 Gracias. 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 Los patatas duites y muchos de durante vamos a empezar a sacar a los binos chicos y ya me dio miedito uy caballo nada viento vamos a congelar a esto no cont van a catapultas pulitas uno este es un ejército de catapultas no me los creo bueno vamos a ver que tanto podemos durar aquí vamos el espino ya está la lista de vida Es que tenemos que acabar con las catapultas Primero Vamos congélense Vamos ahora a lanzarles Todos los proyectiles Salgan, salgan, ahí está Acabamos con una Por favor, por favor Uy no, no 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 Uy no, no, no